que le hizo la cara ayer, saludamos a la Carito Martínez también por su día, que también es parte, es la parte tácita del equipo, la parte que no se ve. Ahora sí nos vamos a saludar a toda nuestra comunidad de Conta Conmigo, no sin antes irnos a las calles de Córdoba, porque claro, ya está Gustavo Visellares. Gustavo, te damos el buen día. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Sí, acá estamos recorriendo la ciudad, las calles, ya en la recta final del programa, puntualmente en la avenida Patria, esquina Armenia, justamente la zona que entra por ruta 19. Y nos vinimos acá para mostrar un poquito cómo está esta arteria, cómo está el sector, la zona. Una zona asediada por la delincuencia, semanas atrás, sobre todo acá en la zona de avenida Patria, más para el lado de Bulnes. Pero bueno, ahora está tranquila. En los minutos que nosotros llevamos acá, no hay, no hemos visto, por ejemplo, presencia policial, de móviles policiales dando vueltas en la zona. Pero bueno, fue siempre una zona liberada, por así decirla, por los vecinos, en función de los hechos delictivos que se dan en las últimas semanas. Vos sabés, Gusti, que hablando de lo que estás diciendo, ahí en la calle de Armenia, y justo cuando das el paneo Gonzalo Guevara para el otro lado, están unos limpiavidrios que son históricos, están aproximadamente, yo tengo recuerdo en los últimos 10 años haberlos visto siempre, son hermanos, son una familia. Y bueno, uno al pasar por ahí muchas veces seguido ya toma diálogo con los chicos, sobre todo del semáforo en rojo. Y les preguntaba, ¿no?, de cómo estaba el tema de robos. Y me dice, lo que pasa es que viene tanta gente de otros lugares a caminar por acá que es imposible controlarlo entre nosotros mismos. Él me decía, nosotros intentamos ayudarnos, conociendo más o menos quién es la gente que pasa, pero bueno, es una arteria en donde se baja mucho y pasan muchos pibes, sobre todo por la parte del bajo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mirá, justo vos, ahí los está tomando los chicos, como decías vos. Yo creo, digo, por lo menos que llevan 15 años acá, limpiando vidrios en esta esquina. Justamente, mirá, ahí ingresa justo un camión que viene de la ruta, pero sí, es una esquina muy neurálgica con muchísimo tráfico de colectivos, de trolebuses, de la gente que viene ya de la 19, como te decía recién. Y, bueno, y los negocios que abren sus puertas con todo el esfuerzo, pero que por ahí hay épocas y épocas en donde se ven sacudidos por la delincuencia. Sobre todo, te diría, de 24 de septiembre para este lado, para el lado de Bulnes, que es por ahí un poco la zona más crítica. Vale destacar, Gustavo, ya que estamos hablando de esta familia histórica que se ubica no tan solo en la intersección con Patria, sino también en Eufrazio Loza, en Garibaldi. En otras cuadras que cortan con Armenia. Vale destacar que son chicos muy educados, que están hace muchos años, que respetan el no. Y que también, por otro lado, lo que sucede, mirá, te lo digo con un poco de conocimiento porque soy vecina de esta zona, ¿no? Es muy impactante cómo antagónicamente a los hechos delictivos cada vez hay más comercios en este sector. Con la descentralización del centro de la ciudad, la apuesta a los barrios de Córdoba, este se ha transformado en un polo para Barrio Pueyrredón, para el Bajo Pueyrredón, para Barrio Patria, que también está justamente en las inmediaciones. Con hospitales con muchísimo movimiento, tal es el Hospital Córdoba, el Instituto del Quemado, con muchos colegios también, el Instituto Armenio que tenés en esta zona. Es una zona de muchísimo movimiento, pero que esta gran circulación de personas no logra paliar los hechos de delincuencia. Sí, sí, totalmente, totalmente. Una comunidad educativa importante, el Colegio Sagrada Familia también acá cerca, como decías vos, hospitales importantes como el Córdoba, el Instituto del Quemado, y los negocios que trabajan muy bien, como por ejemplo el que vemos acá enfrente, una fiambrería, un dráctor, diría yo, una distribuidora, trabajando muy bien, incluso también el otro negocio de la otra esquina haciendo diagonal con los armenios, con lo cual es un polo realmente que ha crecido muchísimo, yo diría chicos, de hace 15 años de esta parte, por lo menos, porque es realmente increíble el tráfico, la afluencia de gente que hay en las horas picos, y eso realmente se nota muchísimo en el movimiento comercial de la zona. Buen aporte que estás haciendo, Gustavo. Gustavo, ¿cómo notás el movimiento de estos comercios después del Día de la Madre, en donde yo creo que con el ticket promedio que hemos registrado, 55 mil pesos, la suba, no sabemos que el Día de la Madre comercialmente es una de las festividades que más rinde en materia comercial. ¿Cómo notás hoy el movimiento de los comercios después de la inversión que hemos hecho para celebrar este día? Mira, algunos con movimientos importantes, otros no tanto, siempre por ahí algún que otro rezagado que va a ser algún regalito porque no pudo el día domingo, pero el movimiento te diría que es bastante dispar, pero sí, hemos gastado mucho los cordobeses con un ticket promedio de 50, 55 mil pesos, y eso se ve reflejado mucho por ahí en la economía, tanto de los negocios del centro como del barrio. Gracias, Gustavo, como siempre, impecable tu reporte. ¿Querías apuntar algo más, Diego? Me parece que también es una zona con mucha concurrencia, estaba pensando en las líneas de colectivo, justo en las tomas que estaba haciendo Gonzalo, recién se veía la línea del 600, que sabemos que es uno de los colectivos que más circula por la ciudad porque lo hace por las inmediaciones y hace conexión interbarrial, a diferencia de otras líneas. El trolebé, que también lo tenés ahí cerca, buen punto neurálgico han elegido para el reporte de hoy y esperamos, ¿no?, que nos recuperemos económicamente después del Día de la Madre. Sí, sí, totalmente, hay que recuperarse, se nos viene la recta final del año con todo lo que eso significa para la familia, ni hablar de los chicos cuando van al colegio, que la matrícula, que esto, que aquello. Así que, bueno, hoy nos vinimos a esta esquina neurálgica de Patria y Armenia para mostrar un poquito el movimiento de la zona de Avenida Patria al 1100. Muchísimas gracias, Gustavo Gonzalo, excelente trabajo, como todos los días. Ahora sí, nos vamos... ¿Vos sabés, Majo, que te quiero contar una noticia muy importante de último momento para los amantes de la música electrónica? Sí. Después de 10 años de Chemical Brothers, van a estar en Argentina y en la comuna San Rojo.